¡Para enamorarme! ¡Vos me estás mirando y yo voy a caer! ¡Colgado en tu sien! ¡Vos me estás mirando y yo voy a caer! No me ves pero ahí voy a encontrar tu prisión De esa vez que solo cierra No me ves pero ahí voy a buscar tu prisión Y la bruma rebota siempre hacia aquí Espuma de miedo viejo apagó Y la bruma rebota siempre hacia aquí Solo voy a volver Siempre me vas a ver Y cuando regreses Te vuelvo eterno Solo verás en mí Siempre a través de mí Un paisaje de pato así Y el nylon abrió Sus alas por mí Y ahora ves solo viento Y el dialogue abrió Sus alas en mí Tu cara se borra Se tiene gris Serás una piedra sola Te desprendes de mí Yo me quedo con Ya mis ojos son barro En la inundación Que crece, decrece Aparece y se va Y mis ojos son barro Barro, 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 barro Solo voy a volver Siempre me vas a ver Y cuando regrese Este vuelo eterno Solo verás en mí Siempre a través de mí Un paisaje de pato Un paisaje de pato Solo verás en mí Siempre a través de mí Un paisaje de pato En pato En pato En pato En pato En pato En pato Y los senadores ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Nena rubia ¡qué bello recuerdo! ¡Aquel primer beso! el primer beso es que si me prendo puedo de solo pensar era la reina guaya de Constitución porque te dormí no laburá yo te mantengo no te bañás vos te lavás los pies O te lo hago yo Cuánto tenés, cuánto me da, cuánto querés, cuánto cobrás ¿Quién es el boludo? O el boludo soy yo Tomo para no enamorarme Me enamoro para no tomar Tomo para no enamorarme Me enamoro para no tomar Yo tomo para no enamorarme Me enamoro para no tomar Tomo para no enamorarme Me enamoro solo para no tomar Me enamoro solo para no enamorarme Sobre el pellejo del mojo la sangre retumba Me empumba Me empumba Baila la hinchada enroscada en su furia tribal ¿Cuántos días van? ¿Cuántos años van? ¿Cuántos años van? ¿Cuántos años van? Y la gente sigue soñando las cosas que otros querían Querían Viven cantando Viven cantando Con signas de antes valían Ya no Ya no vale más Que no Vale, vale, vale Mucho más Oh 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 Siempre he subido a este viaje Quédate libre para mí Yo soy así y me hago cargo Nada ni nadie me puede cambiar Yo soy así y me hago cargo Nada ni nadie me puede cambiar ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Haga unle mano y haga lo que diga Con una sonrisa en los labios dibota ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Dale que dale! Es tan difícil Poder proseguir en la ducha Y quererse Y también soportarse Y por ahí Quizá respetarse Si nadie hace nada ¡ Приj αυτá! ¡Pero de onda! ¡Por supuesto! Sería bueno que me haga feliz Antes que muera O al menos un segundo en la vida para identificar Eres un timiento, un suficionador Que me dices siempre, siempre, siempre Paró, pará, pará Pará, pará, pará Dame un par de monedas Está todo bien, todo mal, como quieras Comparte para una vaquita de onda Como Wilfredo de onda Dale, dale que dale Es tan difícil poder proseguir en la lucha Quieres y también soportar sin volar Y quizás rescatarse sin ganar llenar ¡De onda! ¡Señor! ¡De onda! El sufrimiento suplice al dolor Que venga siempre, siempre, siempre ¡Baila! 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 Pedu, la guitarrita, por favor, la guitarrita. Vamos a hacer un homenaje a todos aquellos rockeros que tuvieron la desgracia de morirse antes de ser conocidos y no recibieron por ahí el afecto que se merecían y que después de muertos tuvieron una popularidad increíble, Onda, Morrison, Luca Proda. Para ellos y para todos los rockeros vamos a hacer una murguita. Cuatro embrios se los llevan al rockero, otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, animando al modelo para armar. Baila, baila y boca en boca está de paso, pero esta vez el muerto regresó y sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar el sol malo. ¿Por qué ese paro que te amasa, que te apopa, que te aplasta, bolosa para matar? Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojos, no hay más manos, no lo querés acariciar. Baila, 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 baila. Oficinas, anistando a predadores, las radios incitando al festival, Que recuerda por primera vez a un hombre Que la gente hoy está queriendo más Con el tiempo se nos fue para la cresta De una ola que no para de crecer Hoy su cara está en todas las venas De su muerto que no para de nacer ¿Cuál es Kamikaze de otras almas Aburridos en sus casas no se animan de a cantar? Ya después alucina que planea Un héroe de otras tierras y los viene a rescatar Es esa, si nuestra tarjeta Tus almas, una pareja Por tus ganas ¡Amen! 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 Cuatro ebrios se lo llevan al rockero Se lo llevan para siempre, se deforma y pronto vuelven cuatro ebrios Se lo llevan Cuatro ebrios se lo llevan, se lo llevan para siempre Cuatro ebrios se lo llevan, se lo llevan Cuatro ebrios se lo llevan para siempre Cuatro ebrios se lo llevan Se lo llevan para siempre Se deforma y pronto vuelven Bueno, este es un número que es aparentemente circense Pero es una lamentable deformidad de la naturaleza humana Eu vi emerger un monstruo de Alagoa Un ser con dos cabezas y cuatro manos Y una de las cabezas es la de Albertito justamente La otra del condo Va a ser música popular argentina Lo siento ¡Gracias! 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 Alguna vez decía cosas así, al azar, siempre sutiles, hay que estar en su frecuencia para entenderlo, pero es dedicada a esta canción o al facha que es, de alguna manera, un inspirador de muchas canciones nuestras. Alguna vez dijo algo y yo lo miré y me dijo, yo te la toco de primera, vos si querés, la agarrás. ¡Gracias! 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 Y esta, sabemos que esta emisión llega mucho al interior, y si en Córdoba está viendo la mona, a él le dedicamos esta canción, un cuartetazo hecho en la casa de Gerardo en Córdoba. Y es una acusación, verás, devolvé la bolsa. ¡Gracias! ¡Buen jamás ch enzyón! ¡Gracias cual! ¡Gracias! ¡ų suspected ruta rupiné! ¡Gracias! ¡Arghia, genial! ¡Aсяñá! ¡Todo lo que es! Mientras todos los reptiles, estaba preocupado por el asadito... Él se fue muy apurado al micro, a buscar el coperino Y para disimular, mordió un cacho de pan, que luego lo metió en el bolsillo Para darse cuenta te digo, no hay que ser buen piso Devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolve el ojito, su generosidad Si esta noche en la bolsita no aparece la monada se enloquece Él te gana, te perusa ahora, te vamos a perrocar Sos, 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 es el único novioso que hay Esquivando la mirada, ven, ven, ven y tirarla arriba de la mesa Te mira con la pavada Devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolve el ojito Su generosidad Devuelve la bolsa Devuelve la bolsa Devuelve el audito Su generosidad Profesor Nos comimos una vaca cruda Y nos parece poco Si seguimos con esta guerrilla Nos vamos a volver locos Partemos al callazo ahora Arriba de la meta Esta noche no nos puede faltar 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 Devuelve la bolsa No nos puede faltar Devuelve el audito Su generosidad Devuelve la bolsa Devuelve el audito Su generosidad Su generosidad Su generosidad Su generosidad Su generosidad Su generosidad Fuertes aplausos Te pusieron el brazo Y no bastantes mañana veneno Estas pasiones cansadas En tristecen a esa era Que acaban Solo en tu varía Sos el secreto de una ciudad perdida Quiero cantarte Para no olvidarte un día por siempre Si una gran caravana Si una gran caravana Sacudiera tus pupilas Con una procesión De ciegos que trafican luces y brillo Si tus faroles no arden Por lo menos dame de tu carne En mi canción te has perdido No encontrarte trajo mala suerte Y pregunto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se apaga el cielo Se apaga el cielo Está descolorido Y no lo ve de mirar Hacia el frente El llame ciego Mordido a tu sol El mayor miedo Perdió su quejido eterno Maldita espera Es el mejor tiempo perdido Y no te apaga el cielo ¿Qué haces? ¿O qué hago? Pregunto ¿Qué pasó? 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 Con mucho vivo Y esa baldita espera Con mucho vivo Y esa baldita espera Y esa baldita espera Se apaga el cielo Está descolorido Y no lo ve de mirar Hacia el frente El llame ciego Mordido a tu sol El mayor miedo Perdió su quejido eterno Maldita espera Es el mejor tiempo perdido ¿Qué apagas? ¿Qué apagas? ¿Qué apagas? ¿Qué apagas? ¿Qué haces? ¿O qué hago? Y pregunto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me digas eso 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 ¿Qué pasó? 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 Por mi fama de ratón La mano viene muy mal Si no te sobra pelota Me mandas al hospital Aunque sé que son matón No me viene ni me va No me comas la cabeza Hacete una Hay que rasgar, rasgar esta pulero El sin cerebro Te descerebra Hay que rasgar, rasgar al sin cerebro Esto va en serio Te descerebra Arrogante y paparrón No querés ni a tu mamá Sos un muñeco de tan La que en la esquina siempre está Mucho suerte me da verte Aunque te quiero cantar Cuando no vas a tu casa estoy Con tu rola Hay que rasgar, hay que rasgar esta pulero El sin cerebro Te descerebra Hay que rasgar, hay que rasgar El sin cerebro Esto va en serio Te descerebra Si se va el paparrón Si se va el paparrón De la escena se va Cuanto maldita se hace la vida Si se va el paparrón De la escena se va Cuanto maldita se hace la vida Hay que rasgar, hay que rasgar Hay que rasgar, hay que rasgar Bueno, señoras y señores Aquí tenemos un excelente ejemplar de sin cerebro Veanlo, que lindo ves Donde está La cabeza completamente vacía Ni una sola idea Una verdadera viscota Se rebata la una Se rebata la dos Se rebata la tres Esto es pulero El sin cerebro Te descerebra Hay que rasgar, hay que rasgar El sin cerebro Esto va en serio Te descerebra Si se va el paparrón De la escena se va Cuanto maldita se hace la vida Si se va el paparrón De la escena se va Cuanto maldita se hace la vida Si se va el paparrón De la escena se va Cuanto maldita se hace la vida Si se va el paparrón De la escena se va Cuanto maldita se hace la vida Hay que rasgar, hay que rasgar Si se va el paparrón De la escena se va Cuanto maldita se hace la vida Hay que rasgar, hay que rasgar Si se va el paparrón De la escena se va Cuanto maldita se hace la vida Si se va el paparrón De la escena se va Cuanto maldita se hace la vida Si se va el botano, en escena se va Cuanto maldita se hace la vida Hay que rancar, rancar, rancar ¡Al sincerero! Bueno, para la gente de corriente Una hermosa historia de amor entre un hijo y su madre ¡Qué gente de mierda! Tengo finito pista, me aburre tanto este río No doy más, no doy más, no doy más Sí, quiero algún lío Si no se entera nadie, me la voy a jugar Que soledad en el monte posicionaba Soledad en el monte posicionaba Ahora te hace la trecha y alguna vez algo hubo ¡Qué bizcocho! ¡Qué más te quete, sí! ¡Cuánto amor puro! No quiero controlar, de nuevo es que no puedo más ¡Ay mamá, ay mamá, ay mamá, mamá pera! ¡Ay mamá, ay mamá, mamá pera! ¡Si tu vez con al monte, debo decirte la verdad! Esta vez, vas a ver, cómo vas a quedar ¡Si venís! ¡Ay mamá, mamá、 mamá pera! Ahora estás en la estrecha y alguna vez algo hubo Que mi cocho quema desde el decir Cuanto amor culo, no quiero patronaje No me quedo fuego más Ay mamá, ay mamá, 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 mamá Y si te vengo para el amor te debo decirte la verdad Esta vez vas a ver cómo vas a quedar Si venís, ay mamá, 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 mamá ¡Sapucar! Si venís ¡Aquí, ¡gá! ¡Que no se escuchan! ¡Si vení! ¡Aquí, ¡gá! ¡Ay, ay, mamá! ¡Ay, mamacita! ¡Mamá, me da! ¡Yes! ¡Mamá, me da! ¡Mamá, me da! Y comando culo mandril Te aseguro al porvenir Explorando al por mayor Gozando con tu dolor Rompiendo culo aranel Seguiremos en el poder Todo el mundo, vamos Comando Curo Madrid No te dejes reprimir Elegí lo que querés Y no sé si lo sabes Es un servicio especial Del mandato popular Y Comando Curo Madrid No haremos distinción Guardarse esos manos El trabajo es nuestra pasión Solo pedimos relajación Y una norma en dilatación Y Comando Curo Madrid Para lo que usted ve Pelando el culo Pelando el culo, che Pelando el culo Pelando el culo, pelando el culo, che Pelando el culo, pelado por la ciudad Pelando el culo, pelando el culo, che Pelando el culo, por la ciudad Pelando el culo, pelando el culo, che Pelando el culo, pelando el culo, pelado por la ciudad ¡Buro! 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 Se generen estallido, se generen estallido. Ten mi guitarra, ten tu gobierno, también vamos. ¡Buro! Se generen estallido, ¡Buro! Seguiré detallido, de mi guitarra, de tu gobierno, también Si tenés alguna duda, ven a ganar la dictadura Si esto no es una dictadura, bien, parame Seguiré detallido, seguiré detallido De mi guitarra, de tu gobierno, también Si tenés alguna duda, ven a ganar la dictadura Seguiré detallido, seguiré detallido De mi garganta, de tu gobierno, también Seguiré detallido, seguiré detallido De mi garganta, de tu gobierno, también Ya no hay ninguna duda, se está pudiendo acá Esta basura, y subraya la dictadura Volvió la mano, me corrió la primavera Seguiré miserable, comiendo lo que nos queda Me llevaron anoche, me entró sin alegría Seguiré detallido, seguiré detallido De mi garganta, de tu gobierno, también Ya no hay ninguna duda, se está pudiendo esta basura Si el color es una dictadura ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!